En memoria al reverendo Vicente Pastor Serra, que le dio goce en el aniversario de su fallecimiento, quien nació un 17 de agosto de 1925 y falleció el 22 de julio del 2020, elevamos una plegaria por su eterno descanso y resignación cristiana a sus familiares. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.